Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuanto yo te pienso, cuanto oro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar Mami, ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y si no te tengo me siento perdido Me siento perdido y a ti mi corazón no se levanta y es que yo cambié Arrepentido, mi mal y sé que eso tú no lo aguantas Por más que trato, cualquier pena más Sabes que nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo por ti Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ajo del sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuanto yo te pienso, cuanto oro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar Yo no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Yo no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo Y si no te tengo, me siento perdido Perdido, me siento cuando no estoy a tu lado Y siento bien desesperado Y yo me niño de macho cuando soy yo con mi pana Y es que yo te necesito, mira, soy quien te ama Te dejó pronto por favor Y es que se me rompe todo esto Y mira, yo quiero que tú le metas Conmigo, tu maicuera Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ajo del sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Chega Michael Stewart Das magia Illegalite wreckage, baby Nadie sabe que te da película Me muero por ti Nadie sabe que te da película No te quedo rien Madie sabe que te da película